Una de las curiosidades relacionadas con Star Wars que les llama la atención a mis conocidos cuando les hablo del tema, es cuando les digo que alguna vez Owen Lars, el tío de Luke Skywalker, era considerado hermano de Obi-Wan Kenobi. Porque sí, yo soy de esos tipos en las fiestas que no deja de hablar nunca de Star Wars. Confirmo. La interpretación de que Owen Lars era hermano de Obi-Wan Kenobi se originó debido a que durante las primeras dos películas de Star Wars nunca se reparó en dar una explicación del origen de este personaje. Era el tío Owen y la tía Beru, claro que sí, pero relacionados con qué lado de la familia de Luke. Lucas no parecía estar interesado en dar explicaciones sobre esto. Y el tema apenas comenzaría a ser retomado con ciertas reservas hasta la llegada del episodio 6. Tanto en el guión de la película, escrito por Lawrence Kasdan, como en la novelización, escrita por James Caan, hay un momento donde Obi-Wan Kenobi, como fantasma de la fuerza, le explica a Luke que para protegerlo de Vader y el emperador, lo llevó para ser criado por su hermano Owen en Tatooine, creando la relación familiar entre estos dos personajes, que incluso sería referencia en otros medios, a pesar de que dicha relación no fue incluida en la película. Ok, hermanos. Para ser justos, nadie podría culpar a alguien por creer esto en los 90s, ya que los personajes tienen cierto parecido, tanto en su forma de vestir como en el propio nombre. Así que si un producto oficial decía que eran hermanos, nadie lo ponía en duda. La relación familiar sería dejada por la paz mucho tiempo, hasta que la llegada de las precuelas hizo que los escritores de Star Wars se replantean la relación entre los Lars y los Skywalker. Al ver a un Anakin en su infancia, sin más familia que su madre esclava, no se veía a los Lars por ningún lado. Y también era difícil de creer que la familia de Padme Amidala tuviera alguna relación con granjeros de Tatooine, así que podríamos decir que la amenaza fantasma reforzó la idea de que Owen Lars era hermano de Kenobi. Pero si esto es así, entonces las novelas protagonizadas por un joven Obi-Wan, que no fueron pocas, deberían mencionar la existencia de su hermano. Así que a finales de 1999, la escritora Jude Watson incluyó en su novela Aprendiz Jedi Pasado Oculto, una pequeña mención al hermano de Obi-Wan, Owen, para reforzar una vez más la relación entre estos dos personajes. Años después... Todo se fue al carajo. La llegada del episodio 2 vino a plantear una nueva relación entre Anakin y Owen Lars, una que nadie se esperaba. Al volverse a casar Shmi Skywalker con un granjero llamado Cliff Lars, su hijo Owen pasaría a ser medio hermano de Anakin y futuro tío de Luke. Todo cuadrando perfectamente en lo que respecta a las películas, pero dejando contradicciones tremendas con el material previamente establecido. Por un tiempo se asumió que simplemente Obi-Wan tenía un hermano llamado Owen, que era un personaje independiente de Owen Lars. Lo malo es que esa explicación no termina por ser satisfactoria, por dos razones principalmente. Primero, es bastante conveniente que dos protagonistas de las películas tengan cada uno un hermano con el mismo nombre. Y segundo, y más importante, está el asunto que en la novelización del episodio 6, Obi-Wan dice claramente que Owen, el granjero de Tatooine, era su hermano. Esta diferencia en la historia, que bien pudo haberse arreglado diciendo simplemente que la novela del regreso del Jedi no es parte de la historia, vino a tener una explicación finalmente en el 2015, cuando el escritor Abel G. Peña hizo un relato corto llamado Lobo Solitario, una historia de Obi-Wan y Luke, que cuenta las complicaciones que tuvo Kenobi para llevar al recién nacido Luke Skywalker con sus tíos en Tatooine. Porque por si no lo sabían, no se puede tomar un taxi y decir a Tatooine, por favor. No, había que borrar su rastro, viajando primero a, digamos, Nar Shaddaa y de ahí tomar un vuelo comercial no registrado a Tatooine. Durante su viaje, Obi-Wan recuerda momentos en su vida donde tuvo pensamientos sobre su hermano, aunque realmente no recordaba haber tenido hermanos y ni siquiera recordaba a sus padres. Qui-Gon Jinn llegó a comentarle que aquello era una visión de la fuerza, una visión del futuro. Es decir, que no veía a su hermano, sino a una persona que llegaría a ser su hermano en el futuro. Siendo que Owen Lars era el hermano de Anakin, quien a su vez era como un hermano para Obi-Wan, Lars y Kenobi serían como hermanos por relación. Y eso explicaría por qué lo reconoce como tal en la novela del episodio 6. Así que contrario a lo que cualquiera se hubiera imaginado, Abel G. Peña realmente trajo una explicación que hace coincidir material viejo y reciente de Star Wars, manteniendo la continuidad fluida para un tema que comenzó con complicaciones desde hace casi 40 años. Muchas gracias por eso, señor Peña. Una lástima que pocos meses después, Lucasfilm diría, ya nada de esto importa, y el esfuerzo por arreglar las cosas quedaría en segundo plano. Situaciones que pasan en la saga. No tiene caso que nos culpemos unos a otros, cuando sabemos que toda la culpa es de Disney. Por ahora, esto es todo por el tema de hoy, amigos. Espero que hayan entendido por qué antes se creía que Owen Lars y Obi-Wan Kenobi eran hermanos, porque de hecho por un tiempo lo fueron, realmente. Aunque luego se ajustó la historia. Gracias por ver el video, comentarlo, compartirlo. Si les gustó o no, déjenmelo saber en comentarios. Y si quieren que explique otro tema corto de Star Wars en el futuro, pues háganmelo saber también. Sin más que decir, me despido. Soy Feanor, y hasta la próxima, amigos.